El Ministerio Público y la Policía de Miahuatlán investigan, pero no han podido dar con los sujetos que la mañana de lunes acribillaron al ex coordinador de directores de ese ayuntamiento, Inocente Cortés García. El priista ya había sufrido un atentado previo en abril del 2012. Notas periodísticas relacionan al malogrado político con una jornada de violencia y asesinatos que vivió Miahuatlán de Porfirio Díaz en los años ochentas. El nombre de Inocente Cortés García aparece en la lista de ocho personas vinculadas a la muerte violenta de Socorro Ojeda Borques, sobrina de la lideresa y presunta guerrillera Orfa Borques, ocurrido en octubre de 1986. Este crimen desencadenó una serie de muertes violentas. El 14 de enero en la Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca, el médico Valdemar Ramos Aguilar y su hijo Jairo Valdemar Ramos, de 15 años, sufren un atentado. El menor muere víctima de disparos. El 14 de agosto de ese mismo año, el líder del Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo, Orfa Borques, fallece en un atentado en pleno centro de Miahuatlán. Dos meses después, se concreta la ejecución del médico Valdemar Ramos, acribillado en su chilquitón Goetla. El 13 de febrero del 2004, el subdelegado de gobierno en la Sierra Sur, Esaú Pedro Hernández Altamirano, cuñado de Orfa Borques, pierde la vida en un atentado contra su persona. Esaú Hernández Altamirano e inocente Cortés García, acribillado este lunes en Miahuatlán, aparecen en la lista de ocho personas relacionadas con el crimen que desencadena toda esta jornada violenta. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.